Amor sin barreras Qué lindo Hombre se enamora de tigre y lo besan Exactamente Pero es un hombre y un tigre Es como Sofilia Maestro, el amor no tiene barreras Sofilia no sexual Pero maestro, cuando abraza su perrito la besa Maestro, cuando el amor llega, llega Me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera ¿Por qué no pasarle a un hombre y a un tigre? La imagen es que amor a continuación De total romanticismo El salto del tigre lo hace Mira, a lo mejor se le confundir van a decir Alexis y Maite, no señores Ese nivel de romanticismo, los invito a ver El amor imposible entre un tigre Llamado Maite y un tipo llamado Micael Sánchez Revisen unas imágenes por favor Es un momento lindo de amor Como un jacuzzo, no maestro, están disfrutando De las aguas, él muy coqueto Muy enamorado Pero a él como que le gustan los tigres Y el tigre tomando agua Acicalando la boca maestro De bengalas Preparando lo que va a venir Un momento único, romántico Interracial maestro Mira Mira el collar Mira como lo besa Él saca la lengua Medio grey Medio grey Mira, mira Mira ¿que está aquí?